Este otoño ven a descubrir las mil sensaciones de Valladolid Rural.com Más de 30 alojamientos rurales con encanto te esperan Disfruta del mundo del vino, su gastronomía, sus paisajes, castillos Mil sensaciones para descubrir Valladolid Rural Participa en el sorteo de 5 premios de fin de semana gratis para 2 personas en un alojamiento rural de Valladolid Régimen alojamiento y desayuno, visita, bodega y centro de interpretación turística Solo tienes que inscribirte en la web www.valladolidrural.com Mil sensaciones por descubrir Valladolid Rural Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid Con el patrocinio de la Diputación de Valladolid Asociación de Empresarios de Turismo Rural